¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Esta vez, amigos y amigas, estamos en el mapa del canal, así que vamos a darle caña. Me he pillado a Iyana. No sé qué me está pasando últimamente con Iyana, chavales. La verdad que me la estoy pillando muchísimo. Sinceramente, la RX es un arma que me gusta bastante, así que bueno. Veremos a ver qué tal. Me ha parecido haber alguien salir por la puerta, ¿eh? Eso, la verdad, que no me termina de convencer mucho, ¿eh? Buen tiro, sí señor. Grande bad boy. Por cierto, eh... Tengo un Kiri en mi equipo que tiene la skin de Elite de I, si os dais cuenta. Y, bro, qué guapa está la carta del Elite de Ace. No tiene ningún tipo de sentido, os lo digo de verdad, ¿eh? En serio, lo del tema de las cartas de los Elite, sobre todo el de Bill, el de Ace, mola muchísimo, tío. La verdad que están muy, pero que muy guapas, bro. Sinceramente. Eh... ¡Vala! No, bro, espera, espera, espera. ¡Vala! Muy tocado. ¡Ay! Pero como piqué el pasillo y la Jhin se va para abajo, por Dios, ¿pero esto qué es? Yo entiendo que te haya sido para abajo, pues, para cubrirte un poco y tal. Has tenido suerte y te has cargado al que está abajo, lo veo perfecto. Pero, bro, acompáñame ahí, que por eso le he pusiado al Jager, brother. Para baitear, más que nada, tío. Por si me pusieran por atrás, por si me sale alguna persona haciéndome warpan por... Por esta pared, yo qué sé, este tipo de cosas, tío. La verdad que no me lo ha sabido leer la Jhin, sinceramente. Pero, bueno, igualmente ha salido bien, así que no me voy a quejar mucho más, la verdad. Hemos dejado tocado un poquito al Jager, que no le he podido pushear, lógicamente, porque el pavo ya había recargado y no le iba a pushear. Por eso, aparte, teníamos la habilidad de Thorn. Pero, fíjate, no me esperaba ni mucho menos morir ahí, porque me pensaba que la Jhin, o si voy a ir al pasillo, iba a estar cerca mío cubriéndome. Pero, no, no, literalmente se ha ido para abajo del todo y, la verdad, que no me lo esperaba, no me lo esperaba ese movimiento, la verdad. Pero, bueno, no pasa nada porque, como digo, se agrava. Así que, la verdad, que está bastante, bastante bien. Fijaos, la carta del Elite de Ace, qué guapa está, eh. Es una completa barbaridad, por cierto, decir una cosa. Y es gracias por el apoyo que está llevando el vídeo que he subido hoy al canal. No sé, la verdad que está yendo bastante, bastante bien. Así que se lo quería agradecer, muchísimas, muchísimas gracias. Y, nada, gente, simplemente eso, la verdad. Bastante, bastante bien, ¿no? Así que vamos a darle caña, gente. Vamos a ver qué podemos hacer de momento. Segunda ronda están en el mismo sitio, así que, pues bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. A ver si nos sale, la verdad. Eh... Si ves más iluminación o lo que sea, es porque he encendido la luz del cuarto para que me, bueno, para que me reparta un poquito de luz por toda la habitación y tal. Solo tenía encendido los tres focos. Pero, pero nada, eso, la verdad. Simplemente eso. Eh, perfecto, gente. Pues están en el mismo sitio de siempre. Están en la zona de servidores. Aquí nos están haciendo spawn pick. Perfecto. O sea, que verdad es cuando os podíais subir ahí. Eso era una completa locura, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Vale, perfecto, gente. Pues vamos allá. Vamos a ver qué podemos hacer. Cámara de rueda. Perfecto. Nice. Vamos a llevar cuidado con aquí abajo. No hay nadie. Eso me gusta, la verdad. Así que bastante, bastante bien, ¿no? Me gusta, sinceramente. Bastante goz, la verdad. Vale, pues vamos a dronear la puerta de esta. Y vamos a hacer el mismo pulse antes. Vamos a ir ahora con más cuidado, porque sinceramente creo que confiar en mis compañeros es algo que no puedo hacer. Esto lo tiene reforzado, así que vamos a llevar cuidadito con eso. Ventana cerrada, eso me gusta. Ok. Y de momento aquí tampoco hay ninguna que otra preocupación, ¿no? Vale, ok, perfecto. Vamos a... Vale, vamos a disparar ahí un poquito. Ok. Vamos a dronear un poco cómo está esto, para ver cómo está. Tengo una persona detrás de eso, buen push. Cojo los kazkan, ¿vale? Tengo una persona en el side. Tengo una persona en el side, ¿eh? ¿No? Muerto esto. Ojo abajo, ¿eh? Ojo abajo. Abajo. Buenas. Sí, señor. Nice. Qué buena, gente. Qué bien jugado, la verdad. Ah, eso sí. Una cosa buena que tiene mi equipo es que entra bastante, bastante bien. Esta Zofía, la verdad, que lo está haciendo bastante, bastante bien. Sinceramente, están pushando muy agresivo y la verdad que bastante coordinado. Bueno, bastante coordinado. Ese bastante coordinado. Por lo menos en la anterior ruta conmigo. No, la verdad. Pero, oye, estamos atacando bien. Están saliendo a las rondas. Así que, ese está bastante, bastante interesante, ¿no? Vamos a ponerlo a punto rojo y la G36, que también me gusta bastante. Y es lo que os digo. Qué bien queda la carta de Lyon en su élite, de verdad. No tiene ningún tipo de sentido. Lo que más me mola de los últimos élites, sin exagerarlos, son las cartas, bro. De verdad, no sé. Me parece una completa locura el tema de las cartas de los élites, tío. Tanto el de Vigil como el de Ace. Me parece una completa locura, de verdad. Es una maravilla, sinceramente. Me vuela muchísimo eso, la verdad. Pero bueno, vamos a darle caña, amigos. Yo me tengo que poner el tema de las cartas y todo eso. Me lo tengo que volver a poner. Porque cuando lo sacaron nuevo para este inicio o comienzo, mejor dicho, de High Caliber, lo he tirado todo para atrás. Entonces, me tengo que volver a personalizar el tema de los élites y todo eso. Que tengo élites comprados. Tengo el de Sledge, tengo el de Twitch. Tengo varios élites. Tampoco tengo muchos. Y literalmente los tengo sin usar el uniforme. Para que os deis cuenta lo vago que soy para hacer eso, incluso, ¿no? Claro, es que como lo quitan cada dos por tres, tío. Yo ya estoy hasta la polla de poner y quitar élite, bro. Yo no soy ese tipo de gente, la verdad. Hay gente que le mola muchísimo tener todo bien organizadito, tener sus cartitas bien puestas. A mí es que me da absolutamente igual, la verdad. Yo es que si pudiese... Bueno, si la ocasión diese jugar sin ninguna skin en el arma con el personaje base, es que jugaría. Es que, de hecho, con Sledge estoy jugando con el personaje base, teniendo un montón de uniformes, tanto como el élite y de skins en el arma. Es una completa locura, tío, de verdad, ¿eh? Lo único que tengo es eso, las skins en las armas, porque eso, pues, realmente es lo único que se ve. Así que es por eso por lo que las tengo, pero ya está, vaya. Vale, vamos a hacer el person... Perfecto. Es que me he pesado, bro. Y con un poquito de lag, ¿no? 40 de pin. Bueno. Vale. Vamos a intentar entrar por aquí, ¿no? Vale, tenemos una persona... Es que tenemos una... Bro. Le queda una bala para brecha. Vale. O es un bad, bro, I think. Unlockers. Recuerden munición. Último miembro de los enemigos, tío. Muerto. ¡Vamos! Lo he tenido que dejar muy tocado, la verdad. Un tiro, sinceramente, porque estaba bastante, bastante lobo, la verdad. Qué buena, qué buena. Sí, señor, gente. Qué bien jugado, la verdad. Qué bien he entrado por parte de la Sofía. La verdad que la Sofía modo frag era absoluto. Y sinceramente se está sacando. Boca... Bocaflux. Es que el nombre de la gente, de verdad, es una completa locura. En serio, no lo entiendo, sinceramente. Hostia puta, loco. Bueno, vamos para la zona de reuniones guarda, costa, sala de espera. A ver, ¿quiere ir a esta zona? ¿En serio? Yo iría para la zona de servidor, la verdad. Pero, oye, quiero ir a una zona diferente, coño. Me apetece, la verdad. Me apetece incluso. De hecho, vamos a pillarnos una Frost. Que aquí, Frost, es impresionante lo buena que es, de verdad. Es una completa locura. Siempre yo, por lo menos, me como las trapas de Frost que ponen en recepción. O que ponen, yo qué sé, las típicas, ¿no? Las más rando en la que este tour. No se la va a comer ni Dios. Pues yo voy y me las como. Soy una auténtica mierda, la verdad. Es una completa locura. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Sinceramente, 3-0, amigos. Me gusta, la verdad. No estoy haciendo absolutamente nada porque tengo a un colega de mi equipo que, sinceramente, es Jesús, ¿no? Así que la verdad que bastante, bastante. Bueno, vamos a colocar esto por aquí. ¿Vale? Vamos a aguantar a ver si viene algún que otro drone, ¿no? Porque lo más seguro es que venga. Si no es por aquí, es por aquí, por la zona de pasillo. Es que quiero poner las trampas y no quiero que me las pegan, aunque son trampas muy... ¿Sabes lo que te quiero decir? Bro, los putos pitidos estos los quito de todos los mapas, bro. Que eso que hace que sea realista y todo eso, pero tocan mucho la polla. Es que fíjate, siempre cuando pasas, tío, suena, bro. Que suena a mierda. Vale, vamos a poner esto por aquí. Por ejemplo, a mí tengo el Elite de Frost y ni lo uso. Quiero decir, es una completa locura, gente, lo imbécil que soy, la verdad. No, no, en serio, no sé. No seáis como yo, bro. No os compréis un Elite para no usarlo, literalmente. De verdad, ¿eh? Menos mal que, no sé. Me gusta el juego, ¿sabes? Y lo juego igual, pero soy imbécil. La verdad. Vale, vamos a poner esto aquí. Por ponerlo, la verdad, porque no sabía dónde ponerlo. Y nos vamos a quedar a hacer un poquito de spam pick incluso, ¿no? Bueno, iba a hacer spam pick, pero... Espérate. Vale, bueno. Es que, a ver, ¿sabéis qué pasa? Bueno. Que me iba a quedar ahí en el pasillo, pero es que muy posiblemente... Nos venga una persona de ahí al fondo, ¿sabes? A mí siempre se hace spam pick y tal. Vale. Entra, bro. Sí, literalmente que entre. Sí, se va a comer el puto cepo. Lo que pasa es que creo que me lo han visto, tío. Fíjate lo que te digo. ¿De dónde viene eso, bro? Vale. Ah, pero... ¿De dónde viene ese drop, bro? ¿Ha entrado? No. No ha entrado todavía, gente. Me va a meter al punto incluso, ¿eh? Esta gente no entra, tío. Ah, mira, si tenemos ya aquí a la zona. Aguantando que viene, la verdad. Pero ya está. Esta gente literalmente no entra. Me ha roto ya el puto este, hijos de puta, ¿no? Me ha roto ya el puto cepo, bro. Injured. Cien por cien, Injured. ¡Ah! ¿Pero qué haces ahí escondida? ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió, hija! ¡Joder, macho! Estaba escondida. ¡Qué susto me ha pegado, tú! No vas a entrar, brother. ¡Qué buena, señor! Pues ya está. GG, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que muy buena partida, partida. Bastante, bastante rápida. Amigos, amigas. Like. Suscripción se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sí, señor. Vamos ahí. ¡Qué bien jugado, la verdad! ¡Qué buenos guiris! Me están tocando últimamente, ¿eh? ¡Qué buena, qué buena! ¡Uy, con la skin totocha, tú! De la Zoro. ¡Qué guapa está, brother! ¡Nos vemos siguiente! ¡Chao, chao! Adiós, adiós.